¿Y si a los negros del quilombo no les ha cargado? Vaya y no fastidie. Martín. María Morena, ¿qué ocurre? Martín, ¿dónde está Martín? ¿Dónde está Martín? María Morena, ¿alguna noticia? Martín, no sé cómo decir la noticia que traigo. Una mala noticia seguramente. María Dolores. Habla. Está muerta. Muerta. Muerta y fría. Muerta. Está muerta. No lo creo. Sufrió un desmayo y murió. Dicen que... Dicen que de emoción cuando... Cuando estaba delante del altar. Ponte miedo. La pobrecita no aguantó la desesperación. Y la culpa es mía. Pues yo no hice nada para salvarla a tiempo. Vuestra mesa no fue culpa suya. Su merced trajo caballo. Dejé al burro allá abajo. Si me quiere, como dice, ayúdeme. Quiero verla por última vez. Van a matar a vuestra mesa, don Martín. ¿Y quién dice que quiero vivir? Yo conozco el semblante que tiene ese hombre, Quiloa. Ese va a matar. Yo lo sé, Severina. Ay, me duele el trasero. Ánimo, señor. Estamos llegando. Yo no nací para ser héroe. Chica tiene cada idea. Pudo haberte enviado solamente a ti. Sería más rápido. Ella tiene razón. El hombre no va a creer en mí. Tendrá que oír la verdad de su propia boca. Yo lo sé, lo sé. Solo me estoy quejando. Pero es que no estoy acostumbrado a cabalgar. Mucho menos por estos caminos. Ay. ¿Por qué escogió este camino? Es más largo. Pero es más plano. Pues Arsén no puede cabalgar por las piedras. Está muy débil. Pero yo tengo prisa. No se preocupe. La van a enterrar al anochecer. Están de prisa. La costumbre es esperar por lo menos un día. Yo no quería contarle. Pero pidieron que la enterraran pronto. Nadie sabe por qué murió y tiene miedo de que sea algo contagioso. Con este calor, los cuerpos se pudren muy pronto y... No diga más. Por el amor de Dios. Solo de pensar en María Dolores deshaciéndose. Ya pierdo las fuerzas. María Dolores. María Dolores, hija mía. Yo sé que traté a vuestra merced con... Con severidad. ¿No es así? Perdóneme. Lo que quería hacer... Era por su propio bien. Y ahora vuestra merced se fue. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Estaba enferma? ¿O fue como... Como dicen, la muerte por conmoción. Yo la amaba tanto, María Dolores. Tanto. Fue por eso que escogí al oficial Bonifacio para vuestra merced. Un novio. Por la belleza de los ojos. Por el porte. Me hubiese dado un gran placer... El tenerlo como yerno. Y ahora vuestra merced se fue. Yo la amaba mucho, María Dolores. Todo lo que desee para vuestra merced... Lo habría deseado para mí. Lo habría... Lo habría deseado para mí si fuera una mujer. Perdóneme, hija. Perdóneme. Perdóneme. Ay, Dios mío. ¿Dónde está él? ¿Quién? Don Martín. Don Martín fue al pueblo. Salió de aquí con el semblante de quien está muerto también. ¿Y ahora? ¿Dónde está el caballo? Allá abajo, los dos. Pué trame si regresen un solo caballo. Yo voy a avisarle a Xica. Solo ella puede ayudarnos en este problema. Yo también puedo ir al pueblo a buscar a Martín. Antes de que vuestra merced llegue, la muchacha habrá muerto. Cuidado. Es muy arriesgado. Los caminos están vigilados. Yo sé lo que hago. Corpus Domini Nostri, Jesucristo. Custodiad, animamén. Invita eterna. Amén. Perdóneme. Es necesario bajar el cuerpo. El ataúd está listo. ¿Dónde está el cocinero? ¿Dónde estabas? Yo fui a buscar... Estoy cansada de tus pretextos, infeliz. Desaparecer un día como hoy. Sagrado. Capataz. Prenda al esclavo toda la noche para que aprenda sus obligaciones. Y si no, pon en el tronco a Mandinga. Por irrespeto a mi hija. Mi padre, ojalá. Ahora entiendo que Huesarcé no... No quiere que interfiera en la vida de esa persona. Porque yo iba a estar preocupado e iba a decir que ella está viva. En caso de que sucediera alguna desgracia. Ahora preso. Yo no puedo decir nada. Voy a dejar que la joven siga su destino. Señorita Clara. Aparezca. No quiero hacerle daño a vuestra mercedora.